Baseus A2 Este pequeño dispositivo de la marca china Baseus te ayudará a mantener el interior del coche ordenado. A2 es una aspiradora con una longitud de casi 25 centímetros y un peso de 550 gramos. El dispositivo cabe fácilmente en la guantera del coche. Viene con dos boquillas intercambiables que le permiten alcanzar lugares estrechos e inaccesibles. El diseño inalámbrico proporciona una mayor facilidad de uso. Las baterías son suficientes para 21 minutos de trabajo. El precio es de 50 dólares. Saba Para la reparación o sustitución de los neumáticos es necesario elevar el vehículo. Pero ¿qué sucede si no se trata de un coche de pasajeros, sino de un camión que pesa hasta 100 toneladas? Existen cojines de aire especiales lo suficientemente fuertes para soportar incluso un peso enorme. La compañía eslovena Saba produce estos cojines. La gama incluye un gran número de cojines de aire de baja presión, todos con diferentes formas y diseños para diferentes ocasiones. Algunos de ellos son adecuados para operaciones de rescate, pero nos interesan más los cojines para levantar vehículos pesados. Hay más de 10 modelos en total. Las alturas de elevación varían de 8 a 52 centímetros. La resistencia de peso varía de 1,1 a 70,4 toneladas. La superficie tiene una cubierta especial acanalada y antideslizante. La limpieza y la seguridad del coche es uno de los problemas más importantes cuando dejas tu vehículo en la calle. Afortunadamente existe un invento que puede reducir tu preocupación. La en modo es un toldo protector para el coche, cuya principal ventaja radica en su diseño automatizado. La instalación toma literalmente 30 segundos. Es necesario colocar la construcción en el techo y presionar la palanca. Después de eso, simplemente presiona el botón en el panel de control. El toldo se abrirá y cubrirá el coche protegiéndolo de las hojas, los pájaros, el polvo, los escombros y el viento. El dispositivo bloquea los rayos del sol, evitando que el interior se sobrecaliente. Las pruebas han demostrado que la temperatura dentro del coche, cuando está cubierto con la en modo, es dos veces menos que sin protección. El toldo se fija en los espejos y en las puertas con correas rígidas resistentes a las tijeras y los cuchillos. Pero eso no es todo. El conjunto incluye un soporte telescópico para que el toldo pueda colocarse en el suelo y utilizarse como paraguas, por ejemplo durante un picnic. Con ayuda de toldos adicionales a la estructura, la en modo se convierte en una tienda de campaña para 7 personas. El precio mínimo de este producto es de 400 dólares. El costo exacto depende del tamaño de la tienda y el equipo complementario. Tesla Air El humo del tabaco, el polvo, el smog, el polen, los gérmenes, las bacterias y el pelo, son solo algunos de los problemas a los que se enfrentan cada día las personas que viven en la ciudad. El aire hace tiempo que dejó de ser limpio, afectando el bienestar y la salud de las personas, además de causar alergias. Los filtros especiales para limpiar el aire de la casa se han hecho populares desde hace mucho tiempo, pero es hora de pensar en dispositivos similares para el coche. Tesla Air es un filtro para el salón del coche, desarrollado por especialistas estadounidenses de Air Dog. Es capaz de capturar y retener incluso las partículas más pequeñas, hasta 14,6 nanómetros de tamaño. La eficiencia es garantizada por la tecnología patentada de filtración bipolar activa. El filtro primero mata las bacterias y los virus y luego elimina los rastros sólidos de contaminantes en el aire. Tesla Air es silencioso y respetuoso con el medio ambiente, ya que no requiere un filtro reemplazable. Su precio comienza en 189 dólares. Car Hammock Aquí tenemos un invento perfecto para la gente que prefiere viajar en coche. Es una hamaca cómoda y ancha, pero en lugar de colgarla en la calle, puedes instalarla en el interior de la cabina. La construcción es fuerte, puede soportar el peso de dos adultos. Instalar la hamaca lleva literalmente 5 minutos. No es nada complicado. La instalación se realiza mediante cinturones que se fijan desde el exterior. El fabricante ofrece dos tallas, OG para sedans y XL para furgonetas y SUV. Su precio es de 89 y 99 dólares respectivamente. Cuando se pliegan, ambos encajan en una pequeña bolsa que se puede guardar fácilmente en el maletero. Baseus Energy Source Inflator La necesidad de perder tiempo y energía inflando los neumáticos con una bomba de mano han quedado afortunadamente en el pasado. Hoy puedes usar este pequeño dispositivo diseñado también por Baseus. Es un compresor de aire para el coche que es fácil y conveniente de usar. En solo una fracción de segundo detecta el nivel de presión de los neumáticos. Entonces necesita 50 segundos para inflarlo al nivel adecuado. La ausencia de cables es una gran ventaja. El peso del dispositivo no excede los 800 gramos, así que puedes guardarlo en la guantera. Además, el compresor Baseus es adecuado para trabajar con neumáticos de motocicletas, bicicletas o ciclomotores. O también puedes inflar una pelota o un juguete inflable. El dispositivo te costará unos 40 dólares. La carga de la batería es suficiente para inflar 9 neumáticos de coche o 54 pelotas de fútbol. El siguiente invento no tiene ningún beneficio concreto o práctico, pero no pudimos dejar de incluirlo en nuestra lista. Porque Gobi es un genial sistema de iluminación para decorar el interior del coche y mejorar tu ánimo cuando estás viajando. Gobi puede ser instalada en cualquier lugar de la cabina. Las cintas de LED se adhieren con cinta adhesiva. El color y el brillo se ajustan con la aplicación móvil. Hay un modo en el que la luz de fondo se adapta a la música, parpadea y cambia de color en sintonía con ella. No hay necesidad de apagar el sistema manualmente cada vez que salgas del salón. El dispositivo utiliza la ubicación del smartphone para prenderse o apagarse automáticamente. El precio es de 22 dólares. Carcaché Aquí tenemos un portabolsos para el coche. Te permite fijar cualquier bolso de forma segura mientras conduces. Y lo hace de la manera más conveniente, en la mejor posición. De modo que si es necesario, puedes acceder al contenido del bolso sin quitar los ojos del camino. El invento tiene una construcción simple. Puede ser instalado fácilmente en solo unos pocos minutos. Otro beneficio es que Carcaché es una barrera que evita que las mascotas pasen al asiento delantero. El precio es de 20 dólares. Snapbag La persona promedio pasa mucho tiempo en su coche, así que, por supuesto, deja mucha basura. Y por alguna razón, año tras año, los coches tienen el mismo inconveniente. El compartimento para la basura es pequeño e incómodo. Los especialistas de la compañía estadounidense, Snapbag, decidieron, por fin, corregir esta desagradable situación. Presentaron su propia, cómoda, espaciosa y elegante bolsa de basura. El accesorio se monta en la parte trasera del asiento delantero. A pesar de su ubicación, tanto los pasajeros como el conductor pueden usar el dispositivo con facilidad. La bolsa se cierra gracias a su sistema de imanes lo suficientemente fuertes como para sellar los olores desagradables. Snapbag tiene un diseño patentado. La bolsa es muy espaciosa a pesar de su modesto tamaño. Y aunque está llena hasta el borde, no interfiere con la persona sentada en el asiento trasero. La superficie interior está acabada con un material que impide que se filtren los líquidos. El diseño clásico y discreto de Snapbag lo convierte en una adición natural a la silla. Este accesorio combina armoniosamente con el interior de la cabina. La instalación no lleva más de un minuto. El precio es de unos 100 dólares. ¡Hey! ¡Deja la pereza! ¡Es hora de activar tu cerebro! Bienvenidos al canal Brain Time. Increíbles hechos del pasado, del presente e incluso del futuro. La fuerza de la naturaleza y de los animales salvajes. Hechos asombrosos y misterios sin resolver. Encontrarás todo esto y mucho más aquí. Suscríbete, no te arrepentirás.